¡Gracias por ver el video! Guanajuato, arqueología revelada, que pone a la luz la riqueza arqueológica con la que cuenta nuestro Estado y que por siglos permaneció bajo tierra. Hoy está aquí a la vista de todos para admiración y deleite de los guanajuatenses, no más de los guanajuatenses, de los mexicanos y los extranjeros, un trabajo conjunto entre el INE, el Instituto Estatal de Cultura y el Fórum Cultural Guanajuato. Aquí, en más de mil metros cuadrados de exposición, se podrán apreciar tan solo 300 piezas distribuidas en ocho núcleos temáticos, que muestran precisamente la importancia de las zonas arqueológicas del Estado. Aquí está reunida una amplia exposición de objetos provenientes, ya mencionados, como lo es El Cóporo, en Ocampo, como es Plazuelas, en Pénjamo, como es Peralta de Abasolo, Cañera de la Virgen, San Miguel de Allende, Cerro de los Remedios, en Comón Foro. Insisto, una pequeña muestra de lo que tenemos, de la gran riqueza prehispánica que tenemos en nuestro Estado. Gracias. 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 Gracias.